Tras 15 años desde que se presentó la solicitud de la licencia, la Junta de Gobierno local ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización de la zona sur de Fuente Nueva en San Pedro. Un proyecto de 4.300.000 euros que acometerán las promotoras y que permite al Ayuntamiento contar con una parcela para equipamiento social, dos para uso deportivo y otra edificable donde en principio existe la idea de construir viviendas en las que no se repercuta el coste del suelo y sean accesibles para los jóvenes. El Ayuntamiento tiene una serie de parcelas en esta zona pero no puede desarrollar ninguna mientras que no esté el proyecto de urbanización terminado. Por lo tanto, ahora mismo, y los promotores, que además son de San Pedro y de Marbella, están interesados en desarrollar esa parcela inmediatamente, por lo tanto, si empiezan inmediatamente tendremos estas parcelas para poder edificarlas en un tiempo también bastante importante. Este proyecto de urbanización supondrá la construcción de una rotonda entre la Avenida Oriental y la Calle Yescas a la altura del Trapiche de Guadaiza para facilitar los accesos a la zona. La actuación global a acometer en los viales implicará contar con 475 aparcamientos en superficie. Pero lo más importante, según ha indicado el Teniente de Alcalde, es la mejora en los colectores de saneamiento. La fuente nueva ha tenido y tiene un problema grave, sobre todo en temas de pluviales y fecales, en esa zona. Con estos nuevos desarrollos se amplía y se mejora todo el tema de colectores. La intención de las promotoras, según ha señalado Rafael Piña, es comenzar a actuar inmediatamente. Incluso es posible que de forma paralela el Ayuntamiento inicie los trámites para acometer los proyectos que finalmente se vayan a desarrollar.